Entonces escribo, qué interesante space este. Y bueno, pues es una fotografía reciente, recuerdan, del tercer informe de gobierno público del presidente López Obrador. Este evento a tres años de iniciada su administración en el Zócalo y bueno, pues no cabía la gente, incluso las calles aledañas estaban repletas. Y digo, qué interesante space, qué interesante espacio, qué interesante que hemos observado en su momento una congregación muy importante en apoyo directo. Al presidente López Obrador. Bueno, hay quienes piensan que todos acarreados están en su derecho y hay quienes pensamos que no. Pero, pluralidad y apertura, yo creo que si hubiera acarreados, el presidente no habría ganado con más de 30 millones de votos, con más del 53% del electorado pronunciándose a su favor. O sea, la fuerza de López Obrador es social y tiene una capacidad de movilización impresionante. Digo, negar eso es lo mismo como negar la realidad, pero están en su derecho, quien diga, acarreados. Incluso hay que recordar que algunos decían, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que les habían dado cuánto a los migrantes por ir allá a la sede de la ONU en Nueva York. 100 dólares, 200 dólares, ya no me acuerdo cuánto decían. Y en este caso algunos, no, sí, que 200, 300 pesos, como sea. Pues, simplemente recordar que si alguien ha mostrado una capacidad de movilización ciudadana en este país, es Andrés Manuel López Obrador. Sin duda. Cuando le quitaron el fuero, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, impresionante. Yo estuve ahí, nadie me cuenta. Cientos de miles de personas que llegaron con la plena convicción de que se estaba cometiendo una injusticia en contra de López Obrador. Y, bueno, pues, eventos masivos, varios. ¿Cuántas veces ha llenado el Zócalo? Muchísimas. Y claro que los opositores y los rivales que van a decir, ¡ay, comprados! Imagínense, son tantas personas a lo largo de estos años que ¿cuánto tendría que haber pagado? O sea, impagable. ¿Cuánto tendría que haber desembolsado si fuera esto nada más con acarreados? Pero bueno, están en su derecho de creer una narrativa. Son quienes le creen a Loret y dicen, mártir de la democracia. Son quienes dicen, Anaya, perseguido político. Rosario Robles, perseguida política. Collado, un hombre de leyes, perseguido político. Lozoya, bueno, es ahí alguien que está un poquito mal de la cabeza porque habla de mucha corrupción, pero no hay corrupción. O no hubo corrupción en Pemex durante el sexenio de Peña. Sí, cómo no. Entonces, bueno, pues insisto, apertura a pluralidad. Pero aquí también opino, analizo, informo. ¿Por qué? Pues porque el canal se llama Jorge Armando Rocha. Entonces, ni modo que opine lo de Loret, ni modo que opine lo de Broso, ni modo que opine lo de López Dóriga, o lo mismo que andan opinando otros alineados a ciertos intereses. Pier Canela dice, 100 dólares, dijo Ferriz, que supuestamente entregaron en Estados Unidos. Y bueno, pues imagínense los que viven allá y que además nos están viendo porque afortunadamente hay muchos migrantes trabajando en Estados Unidos que ven el canal. Dicen, por favor, o sea, por 100 dólares supuestamente me iban a llevar a vitorear a López Obrador. Tengan un poco más de sensatez, ¿no? No tienen ni idea de lo que están hablando. Por ahí alguien escribió, recuerdo, que dijo, nada más fueron 60 dólares de Uber, ¿no? Imagínense, que no dijera, ay, por 100 dólares, o sea, ya como que si se fueran a deslumbrar por 100 dólares. Pero bueno, están en su derecho, ¿no? Insisto, son los mismos que dicen, Loret, amigo, el pueblo está contigo y Loret aguanta porque el pueblo se levanta. Claro, el pueblo cibernético, el pueblo de estos spaces, ¿no? En donde ellos creen, ellos sostienen que van a cambiar al mundo con un space. Por eso lo que les he comentado es que pues les lleva una gran ventaja el presidente López Obrador porque esto de la comunicación es un maratón y no es cosa fácil y es todos los días pedalear. Y en el caso de López Obrador que ha hecho mañaneras todos los días y claro, el impacto es incalculable porque no solo las mañaneras se difunden en los canales tradicionales del presidente YouTube o en el canal del gobierno de México. También en Facebook, en Twitter, sino, insisto, en algunos espacios tradicionales, cuando menos se retoma en la radio y la televisión, aunque sean ciertos puntos, pero también en las propias redes hay quienes replicamos ciertas declaraciones de López Obrador. Entonces, imagínense cómo se viraliza todo eso, pero andan supuestamente ya diciendo con esto hay un punto de quiebre, ¿no? Andan señalando ya con esto vamos a marcar la diferencia. Incluso hay quienes festejan como Fernando Belauzarán y dice se acabó el gobierno de López Obrador. Pero yo lo que he dicho es que, bueno, pues se la llevan todo el sexenio, denme un segundo, toda la administración de López Obrador han dicho ya, se acabó el sexenio de López Obrador. Incluso recuerdo cuando renunció Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, que dijeron ya, es la señal de que es un desastre el gobierno de López Obrador. Cuando renunció Germán Martínez a la dirección del IMSS, también dijeron es un desastre porque además denunció cosas que no le gustaban. Y lo mismo sucedió con la pandemia, dijeron esto ya, significa que termina la administración. Pero no se dan cuenta que simplemente es el deseo, más no la realidad, es lo que desean. Y ese es uno de los errores de analistas o de políticos, o quizá simplemente saben que son propagandistas, o algunos, insisto, tampoco tienen mucho talento. Pero uno de los errores es pensar que lo que yo deseo es la realidad y me la usarán y a otros dicen ya. Aquí tenemos la prueba clara de que se acabó el sexenio de López Obrador, está acorralado, está siendo ahora sí que hincado por estas notas de Loret y Broso, que por cierto, ellos se mofaron, ¿no? Se rieron, dijeron ya, le pegamos a la línea de flotación de López Obrador, pero yo creo que no lo conocen. No tienen la capacidad de entender que precisamente estos momentos son en los cuales se crece más López Obrador. Es más, yo podría decirles que si no los goza, sí, pues cuando menos ha aprendido bastante y ya no le asusta nada. Imagínense, ya después de los videoescándalos de 2004, del desafuero y luego del fraude de 2006 y luego lo de 2012, yo creo que nada le sorprende a López Obrador. Quizá en una de esas hasta goza que sus adversarios estén unidos, que estén unificados en una causa y él los tenga ahí, en frente, diciendo, yo les dije que eran iguales y ahí andan agrupados en mi contra. Pero bueno, entonces, por eso subí esta foto. Digo, ah, miren qué interesante, Space, ahí tienen a muchos obradoristas.